¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pero quién estoy viendo por ahí? ¡Sí es Elena! ¿Cómo estás, guapísima? ¡Un besazo! Y también estás con tu hermano Pablo. ¡Hola, Pablo! ¡Qué emoción saludaros! Por cierto, ¿sabéis quién soy? ¿Habéis visto mis películas? ¡Sí, claro! ¡Soy Elsa, de Frozen! ¡Ay! Estaba muy, muy, muy emocionada de poder enviaros este mensaje hoy. Estoy súper contenta porque los Reyes Magos me han dicho que os habéis portado súper bien este año y que habéis cuidado un montón el uno del otro. ¿Es verdad? Estoy súper contenta porque dejadme que os cuente una pequeña historia. ¿Sabéis dónde vivo yo? A ver quién la adivina. Porque vivo en el reino de Arendelle, ¿sí? Con mi hermana Ana. Pero es que además, no sé si lo sabéis, donde yo vivo es un castillo tan, tan grande que hay un montón de gente. Y pues me he preguntado yo si os gustaría venir a visitarlo. En mi castillo, pues hay más princesas como Rapunzel, como la Bella y la Bestia, como Ariel, de la Sirenita. También está Cars, Mickey, Minnie, Minnie de Pooh. Hay un montón, un montón, un montón de dibujos animados. Y pues, como os habéis portado tan bien, este año los Reyes Magos querían daros un súper, súper regalo y una súper sorpresa. ¿Estáis preparados? A ver, venid que os cuente. Porque le tenéis que decir a vuestros papis que os pongan bien guapos. A ver, venid que os cuente. Porque cuando sea la Feria de Sevilla, en mayo, vais a viajar hacia mi casa, hacia Disneyland París. ¡Woo! Estoy muy emocionada. Y vamos a poder vernos, vamos a poder hacernos una foto juntos. Y vamos a montarnos en los cacharritos y lo vamos a pasar genial. Es una súper aventura que espero que disfrutéis muchísimo. Y nada, os veo por aquí en mayo, ¿vale? Decídselo a vuestros papis y dadle muchos, muchos besitos. Porque ellos han sido los que nos han dicho que os habéis portado súper bien. Así que os mando yo muchísimos besos congelados, un abrazo enorme. Y nos vemos en Disneyland París. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.